Bienvenidos a su programa Ministerio Palabra de Vida Eterna Con la administración de la Palabra, Pastor Juan Interiano Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia Con un mensaje a las naciones Vamos hermano a un pasaje muy conocido de la Palabra del Señor Y es San Juan capítulo 3 San Juan capítulo 3 Vamos a leer en esta preciosa hora Del verso 1 en adelante San Juan capítulo 3 Yo sé que es un mensaje bastante conocido Y muy predicado En cierta ocasión se le dijo al evangelista Whitefield Que él siempre pues predicaba basado en esta porción Bajo el tema es necesario nacer de nuevo Y llegó un momento que un hermano se le acercó y le dijo Evangelista yo tengo una pregunta para usted Y le dice diga hijo que ¿Cuál es la pregunta? Yo he escuchado que usted predica mucho De este tema que nos ha predicado en esta hora Y yo quiero saber por qué lo predica demasiado Y él viéndole a los ojos le dijo Porque es necesario nacer de nuevo Dice la Palabra del Señor ¿Lo tienen hermanos? San Juan capítulo 3 Versículo 1 en adelante Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí Sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con él Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciera de nuevo No puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciera de agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne Carne es Y lo que es nacido del espíritu Espíritu es No te maravilles de que te dije O es necesario Nacer De nuevo Amén ¿Cuánto dicen amén a la palabra? Amén Quiero hermano que meditemos bajo el título El significado del nuevo nacimiento ¿Cuál es el título del mensaje? El significado del nuevo nacimiento Una de las mayores declaraciones extraordinarias De mayor peso y significancia para la humanidad Jamás dicha por algún hombre La pronunció Jesús Os es necesario Nacer De nuevo ¿Cómo dijo el Señor? El tema del nuevo nacimiento Es el corazón del Evangelio Si no hay nuevo nacimiento No habrá vidas transformadas Ningún ser humano Puede ser transformado Si no nace De nuevo Si no hay nacimiento O nuevo nacimiento No habrá una vida Hermano Libre De la esclavitud del pecado Si no hay un nuevo nacimiento Del corazón del hombre Seguirá saliendo Solo Pudrición Todo aquello que contamina Y destruye Si no hay un nuevo nacimiento Todo lo que podamos llegar a ser en la vida Quedará como un registro Para la historia Pero No contará Para la vida eterna Nacer de nuevo Es una experiencia Maravillosa A la que una persona puede Experimentar En esta vida No hay cosa más Extraordinaria Maravillosa Gloriosa Que es Experimentar Lo que es El nuevo nacimiento Pregunto en esta hora ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Los que ya nacieron de nuevo Pero la pregunta sería ¿Cómo Se puede Nacer De nuevo? ¿Cómo Se puede Nacer de nuevo? Si usted dice Que ya nació de nuevo Explíqueme ¿Cómo se puede Nacer de nuevo? Nacer de nuevo Hermano O Obtener este nuevo nacimiento Se recibe Cuando Por la fe La salvación De Cristo Viene A nuestra vida Cuando se recibe Esa salvación Por la fe En lo que En lo que Jesús Hizo Por nosotros En la cruz Tenemos Esa salvación De manera que Desde el momento Que creemos En el Señor Él Nos salva Cuando dice Amén Y en ese momento Es cuando Precisamente Dios Viene a operar En nosotros El nuevo nacimiento Usted sabe Que vivimos En un tiempo Donde Todo el mundo Dice que Es cristiano En la calle Usted se encuentra Las personas Y usted le pregunta ¿Usted es cristiano? Si soy cristiano Pero no todo el mundo Es verdadero cristiano El verdadero cristiano Es aquel Que ha Nacido De nuevo Ese es el verdadero cristiano Que anda En una nueva Vida Esto del nuevo Nacimiento Hermano También se le llama Lo que es La regeneración La regeneración O nuevo Nacimiento Es el acto Creador De Dios Por medio Del cual Otorga Al hombre O al ser humano Una Nueva Naturaleza El que En verdad Es verdaderamente Cristiano Ha nacido De nuevo Significa Que tiene Una nueva Naturaleza ¿Qué es lo que tiene? Una Naturaleza Nueva Espiritual El nuevo Nacimiento De acuerdo A la Biblia Es necesario A causa De la corrupción Del hombre A causa De la depravación Del hombre A causa De su maldad De su pecado El hombre Está muerto Espiritualmente Y necesita Entonces El nuevo Nacimiento La Biblia dice Que el hombre Natural No puede entender Esto Por eso Que Nicodemo No entendía Lo que Jesús Le estaba hablando Porque El hombre Natural No apercibe Las cosas Que son Del Espíritu De Dios Porque para Él Dice el apóstol Pablo Le son Locuras Y no las puede Entender Porque se Handa de Cernir Espiritualmente Nicodemo Nicodemo Que era Un maestro De la ley Un hombre Que tenía Conocimiento Mas sin embargo No había Nacido De nuevo Era un hombre Que practicaba La ley Un hombre Que practicaba Una religión Pero aquí No se trata De practicar Una religión Aquí se trata De tener Un encuentro Personal Con Jesucristo El Hijo De Dios A Él Sea la gloria Esto Del nuevo Nacimiento Amados hermanos Ocupa Un lugar Muy importante En las Doctrinas Evangélica Pero la Pregunta Es Que es Nacer De nuevo Que es Nacer De nuevo Un término Sinónimo Con Nuevo Nacimiento Es Regeneración Diga Conmigo Regeneración Entonces Después Del arrepentimiento Dios Pone En ti Una semilla Diga Conmigo Semilla ¿Cuántos Ya se Arrepintieron? Amén Entonces Después De ese Genuino Arrepentimiento Dios Pone En ti Esa Semilla Ahora bien La palabra Regeneración Significa Volver A Crear Por eso Dice Segunda De Corintios 5 17 De modo Que si alguno Está en Cristo Es Nueva Criatura Dios Nos Volvió A Crear ¿Cuántos Se gozan Por eso Hermano? Entonces Es una referencia Al acto Por medio Del cual El hombre Caído Es Recreado Internamente A una Condición Que le Permita Tener Comunión Con Dios Ahora La pregunta Hoy va Un poquito Más personal Y si es Posible De la mano A alguien Y pregúntele Usted Ya nació De nuevo Ahora Si hermano Ya dejamos Nicodemo Y vamos Nosotros Ya nació Usted De nuevo Algunos Tienen Duda Bendita Duda Porque hoy Se la vamos A aclarar Ha nacido Usted De nuevo Ha nacido Usted De nuevo Muchos De ustedes No han nacido De nuevo Pastor Ya viene Otra vez Con el Bolescar De la semana Pasada No es Que lo mejor Que sepa Hoy De que Me sirve Que yo Le esté Diciendo Hermano Usted Ya nació De nuevo Cuando no Ha nacido De nuevo Entonces Usted Pierde La eternidad Usted Pierde La salvación Es mejor Que hoy Yo le Diga Mire hermano Por la palabra Yo entiendo Que usted No ha nacido De nuevo Pero si quiere Ver el reino De Dios Tiene que Nacer De nuevo Comienza a Alabar a Dios En esta hora Hermano Que el Espíritu Santo Nos está llevando A un Discipulado Intensivo Porque la iglesia Hoy carece De enseñanza Hoy a todo Mundo Se le dice Que va Para el cielo Aunque sea Borracho Hoy a todo Mundo Se le dice Que va Para el cielo Aunque sea Fornicario Aunque sea Adúltero Aunque esté Adicto A la pornografía Que el Señor Reprenda al diablo Vamos para el cielo Los que hemos nacido De nuevo Y vivimos Una vida Consagrada Para el Dios De gloria A su nombre A su nombre La Biblia Dice claramente Que el que no Nace de nuevo Que digo Cristo hermano No puede Ver No puede Entrar En el reino De Dios Bueno eso fue Lo que leímos Jesús Le respondió A Nicodemo Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere de nuevo No puede Ver El reino De Dios Hay hermanos Que cuando evangelizan Le dicen la pregunta Y usted va a una iglesia Y que le importa Si va a una iglesia O no va Que le interesa A usted Nunca pregunte Mire hermanos Si hasta los gatos Van a la iglesia Usted nunca pregunte Va a una iglesia Para evangelizar Usted pregunte Ya nació de nuevo Ya nació de nuevo El Señor El Señor no le dijo Nicodemo Nicodemo Y tú vas a la sinagoga Si él sabía Que iba a la sinagoga Es lo que le digo A Nicodemo Dejémoslo de cosas Quieres ver El reino de Dios Quieres ver La gloria de Dios Quieres tener vida eterna Tienes que nacer De nuevo El dio claramente De cierto De cierto Te digo Dijo el Señor Jesús Que el que no naciera De agua Y del Espíritu No puede entrar Al reino De Dios Que es nacer de nuevo Que es nacer de nuevo Hermanos Es que los tengo en prepa A ustedes Que es nacer de nuevo Cuando uno hermano Estudia Lo que es nacer de nuevo Precisamente Esto de El nuevo nacimiento Viene del griego Genao Que significa Engendrar Diga conmigo Engendrar De ahí viene la palabra De Genao Viene la palabra Genes Y la ciencia Que estudia Todo esto De la genética Lo explica De una manera Muy abundante Usted sabe Que los genes Son precisamente Los rasgos Intelectuales O físicos Que nosotros Heredamos De nuestros padres Es así como Gestos Expresiones Y nuestra forma De caminar Nuestra forma De hablar La nariz Nariz de elefante Igual a la del papá Los ojos La boca El cabello Si el cabello del papá Es parado Pues así es el del hijo También parado Porque Heredamos De la genética De nuestros padres Precisamente Hermanos Todos esos rasgos Y cuando dice El versículo 6 Si tiene la Biblia Ahí en San Juan Capítulo 3 Le voy a enseñar Algo acá Muy importante En el verso 6 Dice Lo que es Nacido De la carne Que dice la Biblia Carne es De que está hablando Ahí Está hablando Precisamente Que Naciste Ya aquí Una vez El Señor Está hablando Del primer nacimiento Acá Lo que es nacido De la carne Carne es Aquí dice Que naciste Ya una vez De tus padres Estamos claros Eso es lo que está diciendo El Señor Lo que es nacido De la carne Carne es Está hablando Ya naciste Una vez De tus padres Pero luego dice Lo que es nacido Del Espíritu Espíritu Es Aquí te está hablando Del otro nacimiento Te está hablando Del nacimiento Espiritual Y esto sucede Cuando Nos arrepentimos Genuinamente Y nos Convertimos A Dios Ahí somos Engendrados Por Dios Y Dios Pone en nosotros Su Naturaleza Espiritual Es decir Que en el nuevo Nacimiento Dios crea En el hombre Una Nueva Naturaleza Espiritual Dios Usando Dos elementos Fundamentales Que es La palabra De Dios Y el Espíritu Santo Por eso Dice San Juan Capítulo 1 Vamos rápido Usted está ahí En el libro De Juan Juan Capítulo 1 Versículo 12 ¿Cuánto pueden dar Un fuerte Gloria a Dios? Aleluya Dice ¿Cómo dice La Biblia? Más a todos Los que le recibieron Los que creen En su nombre Le dio potestad De ser hechos Hijos De Dios ¿Cuál es? ¿A quién le está Hablando acá? A los que ya Recibimos a Jesús Como nuestro Salvador ¿Cuánto ya recibieron A Cristo Como su Salvador? Hágame así Amén ¿Qué potestad Tiene usted ahora? ¿De ser qué? Hijo de Dios Dígale que está A su lado Hijo de Dios Dios te bendiga Dígale A los que creen A los que creen En su nombre Le dio potestad De ser hijos De Dios Los cuales No son engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino De Dios Ok Note bien Una vez Que nacemos De nuevo Tú y yo Se nos da Un potencial Porque no hemos Hido engendrados Por voluntad De hombre Sino por la Voluntad De Dios Entonces Al nacer De nuevo Así como Cuando nacemos La primera vez Hablando En el término Natural Físico Que nosotros Heredamos Los rasgos De nuestros Padres Usted sabe Que Nuestros hijos Como que al inicio No Como que no El inicio De la vida De ellos Como que no Se parecen A nosotros Los padres Si usted ve A todos los niños Como que todos Son Idénticos Como que todos Son idénticos Pero que sucede A medida A que el niño Va creciendo Va manifestando Los rasgos De sus padres ¿Verdad? Usted hubiera visto Heriberto Cuando estaba pequeño No se parecía Nada en mi hermano Y yo cuando lo ve Usted lo ve Todo ojetudo Y una razón ¿Me entiendes? Son los rasgos A medida Se va Y entre más 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 viejo Vaya Heriberto Más se va a parecer A mí Porque ella lleva Ya las entradas De botar el pelo Eso es parte De los rasgos De la genética Pero que es lo que Quiero enseñarte Lo que quiero enseñarte En la parte espiritual Que también Que también nosotros Al nacer de nuevo Al nacer de nuevo Hermano Tenemos que Manifestar Los rasgos Morales De Dios Usted nació de nuevo Usted nació de nuevo Es una nueva criatura Usted tiene que ir creciendo Y a medida Vaya creciendo En esta vida Nueva en Cristo Usted tiene que Manifestar Los rasgos Morales De Dios A esto se refiere Cuando Dios dice Que Dios hizo al hombre A imagen Y semejanza De Él Cuando el hombre Pecó ¿Qué perdió? La imagen De Dios El hombre Al pecar Perdió La imagen De Dios Pero a través De Cristo En el nuevo Nacimiento Retomamos La imagen Que un día Nos robó El pecado La maldad La imagen Del Dios De gloria Ahora Venimos a manifestar Lo que Dios Es Aleluya ¿Cuántos dicen Amén hermano? ¿Cuántos dicen Amén hermano? Entonces Note que Para ser hijo de Dios Como dice acá Esto no es Por nacimiento Natural Para que Los hombres Puedan llegar A ser hijos De Dios Esto no se trata Que porque Mi papá Es cristiano Mi mamá Es cristiana Pues yo soy Hijo de Dios No Esto no se trata De una herencia Genética Para tener Vida eterna Estamos claros En esta hora hermano No es a través De los esfuerzos Humanos Nadie puede ser Hijo de Dios Nadie puede ser Salvo Por los esfuerzos Humanos Nadie puede ser Salvo Por practicar Amén Lo que es una religión No es Voluntad de varón Ningún esfuerzo Religioso Puede salvarte Amén Todos tus esfuerzos Que puedan hacer En tu vida Te pueden salvar Totalmente La salvación Viene del Dios De los cielos Aleluya Y es por gracia Que somos salvos Por medio de la fe En Cristo Jesús El Hijo de Dios Dele fuerte Ese aplauso al Señor Diga conmigo Por la voluntad De Dios Soy hijo de Dios Grítelo Una vez más Voy a contar Tres Uno Dos Y tres Es por la voluntad Del Señor Santiago capítulo Uno Versículo Dieciocho Dice Él Hablando de Cristo De su voluntad Nos hizo nacer Por la palabra De verdad Por la palabra De verdad O sea Aquí está hablando Nos engendró Dios nos engendró Por medio de la Palabra Él de su voluntad Nos hizo Nacer Por la palabra De verdad O sea Nos engendró Por la palabra Para que seamos ¿Qué? Primicias De sus Criaturas Criaturas La Biblia dice Que la fe Viene por el oír El oír ¿Qué? La palabra De Dios Entonces Desde el momento Que la persona Comienza a oír La palabra De Dios El Espíritu Santo Viene Y engendró Y engendró La palabra Y nos Engendrá Para que se Opere En nosotros Un nuevo Nacimiento Nos hizo Nacer Por la palabra De verdad Y Pedro En la primera Carta En el capítulo 1 Verso 23 Dice Siendo Renacido O sea Dos veces ya Que hemos nacido No de simiente Corruptible O sea El nuevo nacimiento No es Heredado Por simiente Corruptible De nuestros padres Si no Incorruptible Por la palabra De Dios Que vive Y permanece Para siempre Lo que hemos nacido De nuevo Recuerde Fuimos Engendrado Por medio De la Palabra ¿Cuánto glorifican Al Señor? Amén Entonces Queda claro Que cuando Dios Otorga Lo que es El nuevo nacimiento Esa gracia A una persona Esta persona Viene a recibir Una nueva Naturaleza Por la que puede Elevarse A la búsqueda De los santos Usted cuando siente Deseo de orar Es la nueva naturaleza Que te está instando Cuando usted dice Voy para la iglesia Es la nueva naturaleza Que te está guiando A lo espiritual Cuando usted dice Voy a alabar a Dios Voy a servirle a Dios Es esa nueva Naturaleza Que te insta A que le sirvas A Dios A que le obedezcas A Dios A que te sometas Al Dios Santo Allá en altura De la segunda carta De Pedro El capítulo 1 Verso 4 Dice Por medio De las cuales Nos ha dado Preciosa Y grandísima Promesa Para que por ella Llegase a ser Participante De la naturaleza Divina Que naturaleza Tienen los hijos De Dios Divina Por eso cuando le dicen En su trabajo Usted es raro Porque no hace Las maldades Que otros hacen Si Diga usted Soy raro Porque tengo La naturaleza Divina De Dios Habiendo huido De la corrupción Que hay en el mundo A causa De la Concupiscencia El mundo Está bien Que se glore En su pecado En su maldad Pero nosotros No Porque tenemos La naturaleza Divina De nuestro Dios Hermano Es decir Que la naturaleza Divina Que habla acá El apóstol Pedro Implantada En el ser Interior Del pecador Creyente Que se convierte En la fuente De nuestra nueva vida Y acciones Y es lo que ocurre En el momento De haber nacido De nuevo Eso es lo que sucede En el momento Que se nace De nuevo Pues Ya se nos Pone Esa Naturaleza Divina Diga conmigo Naturaleza Divina Pero hay otra palabra Que quisiera explicar De nacer de nuevo Diga conmigo Nacer de nuevo Dígalo fuerte Pueden nacer de nuevo Esta palabra Hermano De nuevo Viene del griego Anoxen Anoxen Que significa Engendrado De arriba Engendrado De lo alto Significa Significa Engendrado Del primero ¿Quién es el primero? Cristo Jesús Engendrado De nuestro De nuestro Origen ¿Quién es el origen De nosotros? Cristo mismo No es el mono Es Dios Cuando dicen amén Es decir Engendrados Por Dios Es impresionante Hermano Cuando uno Estudia la palabra Y aún uno ve Por ejemplo En el salmo 139 Versículo 15 Porque para poder Para poder entender Está hablando Está hablando De la creación Física Y entretejido En las profundidades De la tierra Cuando dice Las profundidades De la tierra Está hablando Del vientre De su mamá Hello Tus ojos Vieron mi embrión No te bien hermano Como Como Describe el salmista En la creación De este nacimiento Físico Dice Tus ojos Verso 16 Vieron mi embrión Y en tu libro Se escribieron Todos los días Que me fueron dados Cuando no existía Ni uno solo De ellos Esto de De lo que es La concepción Esto De esa unidad De un hombre Y una mujer Que por amor Entran a esa intimidad Hello Estamos aquí Y se produce Lo que es Un engendramiento Pero a mi me impacta Porque La Biblia lo presenta Hermano De una manera Tan 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 difícil Muchas veces De entenderlo Porque Habla De una manera Tan profunda Este verso Es profundo Como Dios Participa En nuestra Creación Física Note bien Que usted No hizo Nada Para nacer Físicamente Que hizo usted Para nacer Físicamente Nada Usted No participó En nada Nadie Le pidió Opinión A usted Nadie Le dijo Mire A donde Le gustaría Nacer Que clase De padre Quiere A nadie Usted Nació Y nació Y si Nació En un hogar Donde había Riqueza Gloria A Dios Y si le tocó En un hogar Pobre Gloria A Dios Pero a nadie Se le dio Opción Escoge Que ojos Quieres Azules O negro Quieres Pelo Negro O pelo Rubio Usted Nota Que a nadie Hermano Es decir Que Precisamente Tú eres Producto Del amor De tus Padres Y fuiste Engendrado Físicamente Pero no Hiciste Nada Para ser Engendrado No hiciste Nada Y lo mismo Es en lo Espiritual Que hay que Hacer para Nacer de Nuevo Nada Aquí el que Lo hace Todo Es el Señor De Gloria Pero luego Que naciste Físicamente Y tú Comenzaste Ya a Vivir En esta Tierra Y vas Creciendo Y a medida Vas Creciendo Vas Mostrando Vas Manifestando Los Rasgos De tus Padres Entonces Así es Con el Nuevo Nacimiento Con esto De La Nueva Criatura Cuanto Son Nueva Criatura Acá Donde Naces De Lo Alto Es decir Trae La Genética De Dios Eso Es lo Que Traemos Cuando Dice Game Hermano Traemos La Genética De Dios O sea El ADN De Dios Está En Ti Como Hijo De Dios Ahora Esa Nueva Naturaleza Está En Ti Pastor Que me Quiere Enseñar Espérenme Lo que Quiero Enseñarte Es Que así Como En lo Natural En lo Físico Naciste Y Vas Creciendo Y A medida Vas Creciendo Vas Manifestando Las Cualidades Los Rasgos De Tus Padres Asimismo En lo Espiritual Naciste De Nuevo Tienes Que Crecer Toda La Criatura Crece Pregúntale Que Está A su Lado Mire Usted Ya Nació De Nuevo Ya Creció Díganle Cuando Nació De Nuevo Usted Cuanto Tiempo Lleva De Haber Nació De Nuevo Ya Creció Ya Maduro O Lleva Cinco Años Diez Años Veinte Años Y es Un Gran Niñón En El Evangelio A los Cuantos Años Se le Quita Los Pampres A los Niños No Suficiente Ya Cuando Comienza A caminar Usted Lo Lleva Al Baño Le Dice Hijo Siéntese Acá Le Dice Ahí Suelte Lo Que Tiene Que Soltar Y Usted Lo Va Enseñando Cuando Dice Amén Hermano Pero Imagínese Que Que Usted Tenga Un Hijo Y Pasa Un Año Y Con Pampres Dos Años Y Con Pampres Tres Años Con Pampres Y La Y Cinco Años Con Pampres Y Diez Años Con Pampres No Sabe Cómo Ir Al Baño Espiritualmente Hay Muchos De Ustedes Que Andan Con Pampres No No Yo Le Dije Que Estamos Entrando A Un Discipulado Profundo Hermano Porque Esto No Se Enseña Hoy Hoy Lo Que Se Enseña Solo Es Pura Prosperidad Casa Nueva Carro Nuevo Mercedes Ben Mercedes Van No No Yo Te Voy A Enseñar Cómo Vas Entrar Al Ciel Entonces Se Espera De Alguien Que Ha Nacido De Nuevo Que Se Parezca A Su Papá Celestial Usted Nació De Nuevo Muéstreme Los Rasgos De Su Padre En Algo Uno Se Parece A Papá O A Mamá En Lo Físico Puede Ser Lo Espiritual Es Lo Mismo Miren La Carita Que Tienen Usted Dijeron Otra Vez El Mimo Mensaje Del Nuevo Nacimiento José Es Necesario Nacer De Nuevo Dile Que Está A Lado Muestra Los Rasgos De Tu Padre Celestial Dígale Naciste De Nuevo Ahora Muestra Show Me Muéstramelo Porque Creyete Dice Soy Cristiano Soy Cristiano Pero ¿Dónde Están Las Virtudes Del Carácter Moral De Dios En Tu Vida ¿Dónde Están Esos Rasgos De Dios En Tu Vida Si Ha Nacido De Nuevo Tienes Que Ir Mostrando Que En Verdad Tú Eres Hijo De Dios Porque Te Parece En La Conducta De Tu Padre Celestial ¿Cómo es Dios? Dios Es Bueno ¿Cómo es Dios? Es Bueno Entonces ¿Los hijos De Dios Cómo Tenemos Que Hacer Bueno Y ¿Por qué Es malo Usted Entonces? O sea Tiene que Parecerte Al carácter Moral De Dios Véjame Aquí No Se Agachen No Sigan A Los Locos Creo Que No Los Veo De Aquí Tiene Que Manifestar Esos Rasgos Tiene Que Identificarse Dios Es Bueno Entonces Los hijos De Dios Tienen Que Ser Bueno Pero ¿Por qué Somos Tan Malos? Dios Es Santo ¿Cómo Tenemos Que Hacer Los Higos De Dios Santo Pero ¿Por qué Los portamos Como Bundanos Impuros Sucios Depravados Corruptos Si Tú Has Nacido De Nuevo Tú Tienes Que Ser Bueno Tienes Que Ser Santo ¿Cómo Es Dios? ¿Cómo Es Dios? Bondadoso Si Tú Has Nacido De Nuevo Tú Tienes Que Manifestar Esos Rasgos De Esa Cualidad De Ese Carácter De Dios Que Él Es Bondadoso Que Usted Ve Alguien Sufriendo Y Usted Tiene Usted Comparte ¿Me Dejaron Solo? ¿Cuántos Dicen Ame A eso? ¿Cuántos Dicen Ame A eso? ¿Cómo Es Tu Padre Perdonador Entonces Cómo Tenemos Que Hacer Los Hijo De Dios Pero Porque Usted Anda Con Bronca Pues Y Que Tanto Pleito Y Que Tanto Prepotencia Que Tanto Orgullo Que Tanta Arrogancia Don Globo Si Hemos Nacido De Nuevo Vamos A Perdonar Pero Estoy Hablando En Término General Hermano A Nivel Global Porque Nosotros Nos Ven Donde Usted No Tiene Ni Idea Pero Dentro De Las Congregaciones Cristianas Hay Enemigos Hay Competencia No es que Yo soy Mejor Que Julano Que Julana Mire Usted No Ha Nacido De Nuevo Porque El Que Ha Nacido De Nuevo Esa Persona Perdona Y Esa Persona Ama Porque Dios Es Amor Él También Ama Porque Dios Perdona Él También Perdona Alguien Puede Levantar Las Manos Y Alabar La Gloria De Dios En Este Lugar Toda Persona Que Ha Nacido De Nuevo Va A Manifestar Los Carácter O El Carácter Moral De Dios Hello No Yo Lo Veo Que Ustedes Están Definiendo Que No Han Nacido De Nuevo Hermano Pero Hoy Ustedes Van Van Nacer De Nuevo Por La Palabra Por El Espíritu Solo Que Tiene Que Hacer Usted Creer Solo Que Tiene Que Hacer Es Poner Su Fe En El Señor Porque El Que No Nace De Nuevo No Puede Ver El Reino De Dios El Que No Nace De Nuevo No puede Tener Vida eterna Aleluya Denle Un Corazo Que Está a su lado Dígale Nos Están Hablando Dígale Usted Nacido De Dios Entonces Ama Como Dios Ama Incondicionalmente Usted No Ama Para Que Le Den Una Tortilla Después No Usted Ama Sin Esperar Nada Cambio Si Usted Nacido De Nuevo Usted Perdona Así Como Dios Le Ha Perdonado Si Usted Nacido De Nuevo Usted Es Bondadoso Así Como Dios Es Bondadoso Usted Nacido De Nuevo Usted Habla Verdad Así Como Dios Es Verdad Usted Nacido De Nuevo Usted Es Fiel Así Como Dios Es Fiel Como Es Dios Dios Es Paciente Si Usted Ha Nacido De Nuevo Como Es Usted Paciente Que Le Destripa Un Callo Que El Otro Y Usted Sigue Para Adelante Pero Algunos Higos De Dios Tienen El Corazón De Chocolate Herman Con Tantito Calor Se Derrite Esa Cosa Y Ya El Pleito Y El Enojo Y Parecemos Culebra Cascabel Ese Es El Corito Que Se Cantaba Allá Tenía Razón Que Lo Dijeron Así Hermano Culebra De Cascabel Culebra Cascabel Pero En Cristo Somos Diferente En Cristo Somos Diferente En Cristo Somos Diferente Ya Voy Finalizando Vamos a Primera de Juan Capítulo 3 Las Evidencias Estoy Hablando De Las Evidencias De Los Que Han Nacido De Nuevo Cuanto Dan Gloria A Dios Hermano Mira lo Que Dice Primera De Juan Capítulo 3 Versículo 8 El Que Practica El Pecado Es Del Diablo No se Enoje Conmigo Pues Léalo Así Como Dice Su Biblia Y Por Que No Lo Dice Tienen Miedo Bodega De Pecado Como Dice Grítelo Uno Dos Y Tres No Solo Como Dice Lo Dijeron Les voy A dar Oportunidad A Todos Uno Dos Y Tres Porque El Diablo Peca Desde El Principio Entonces Dice Para Esto Apareció El Hijo De Dios Para Deshacer Las Sobras Del Diablo Todo Aquel Que Es Nacido De Dios Otra Vuelve A Decir No Practica El Pecado No Es Que No Peca No No Dice No Peca Dice No Practica El Pecado Porque 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 La Simiente De Dios O O sea La Naturaleza Divina De Dios Permanece En Él Y no Puede Pecar Porque Es Nacido De Dios Fue Engendrado Por Dios Nació De Lo Alto De Arriba Del Primero Del Origen Del Dios De La Gloria Porque Es Nacido De Dios En Esto Se Manifiestan Los Hijos De Dios Y Los Hijos Del Diablo Todo Aquel Que No Hace Justicia Y Que No Ama Su Hermano No Ha Nacido De Nuevo No Es De Dios Si Usted Tiene Bronca Con Un Hermano Usted No Ha Nacido De Nuevo Si Usted No Practica La Justicia No Se Hagan Los Colochos Que Va Para El Cielo Que Palabra No Yo Sé Que No Hay Júbilo Yo Sé Que Su Carne Está Empunchada Pero Lo Que Dice La Biblia Dice Acá Juan Está Diciendo El Que Ha Nacido De Nuevo No Practica El Pecado Lo Que Está Diciendo Juan Es Véame Acá Soy Feo Pero Véame Lo Que Juan Dice Que El Que Ha Nacido De Nuevo No Es Una Fábrica De Pecado Usted Sabe Cómo Hacen Los Autos Que Esos Hermanos Están Saliendo Uno Tras Otro Y Máquinas Ensamblando Una Cosa Y Otra Y Otra Y Otra Y Otra Y Salen Así Como Cuando Las Hermanas Le ponen A Hacer Pupusa Trajo Una Otra Y Otra Y Otra Y Otra Y Otra Están Fabricando Pupusas Entonces Así Hay Creyentes Que Se Llaman Hijos De Dios Pero Son Fábricas De Pecado Los Higos De Dios No Somos Llamados A Ser Fábrica De Pecado Porque El Que Practique El Pecado El Que Fabricante De Pecado Es Del Diablo Y Aquí Nadie Quiere Ser Del Diablo Aquí Todos Queremos Ser De Cristo Lo Que Quiere Ser De Cristo Levánteme Las Manos Y De Gloria a Dios Se Manifiesta Muestra Los Rasgos De Tu Padre Cuando Dicen Amén Hermano Pastor Que Le Habrán Dicho De Mi Nada Yo No Necesito Que Me Dian Nada Y Usted Yo Traigo Traigo La Palabra Que Dios Pone Mi Espíritu Y Abróchate Si El Torón Porque Vamos Con Vuelo Para Arriba Usted Pensó Que Dios No Le Iba Hablar No 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 Estamos Entrando A las Aguas Profundas Por La Palabra Gloria al Señor Para Que Dios Nos Molde Para Que Dios Nos Edifique Porque Cristo Viene Pronto Por Una Iglesia Que Ha Nacido De Nuevo Una Iglesia Que Odia El Pecado Una Iglesia Que Se Consagra Para Él Levanta Las Manos Que Siento A Dios En Este Lugar Aleluya Entonces El Que Ha Nacido De Nuevo Diga Conmigo El Que Ha Nacido De Nuevo No Practica El Pecado No Practica El Pecado Pastor Pero Todos Pecamos No Practicamos El Pecado Una Cosa Es Como Dice Primera De Juan 2 1 Hijitos Míos Estas Cosas Os Escribo Para Que No Practiquen El Pecado Pero Si Alguno Hubiese Pecado No Es Que Practica Sino Que Cayó La Tentación Lo Dominó Dice Juan Que Si Se Arrepiente De Ese Pecado El Señor Lo Perdona Dicen Amén Hermano El Que Ha Nacido De Nuevo Disfruta La Vida En Cristo Disfruta Desde El Momento Que Nace De Nuevo La Vida Eterna Porque Usted Estaba Esperando Morirse Para Disfrutar La Vida Eterna Errado Su Vida Eterna Comenzó Desde Que Usted Nació De Nuevo Y Usted La Va A Disfrutar Como Que Usted Va Andar Cara De Limón Como Que Usted Va Andar Abarjado No Si Ha Nacido De Nuevo Usted Tiene Gozo Usted Tiene Paz Usted Tiene Amor Usted Tiene Felicidad Y Ha Comenzado A Vivir La Vida Eterna En Cristo Por eso Cristo Dijo En San Juan 6 63 El Espíritu Es El Que Da Vida La Carne Para Nada Aprovecha Las Palabras Que Yo He Hablado Son Espíritu Y Son Vida ¿Quiénes Ya Recibieron La Palabra Levántame La Mano Entonces ¿Qué Tenemos Por Medio De La Palabra Que Tenemos Vida Vida Desde El Momento Que Creemos En Cristo Jesús Tenemos Vida Eterna Pastor Pero La Muerte Física Olvídate Tú Tienes Vida Eterna Tú Entras A Un Descanso Nada Más Pero Usted Tiene Vida Eterna Cuánto Tienen Vida Eterna Acá Y Lo Que No Tienen Vida Eterna Hoy Usted La Va A Recibir Por La Fe En Cristo Gloria al Señor Hoy Usted Va A Venir Por Fe Diciéndole Señor Yo Quiero Salvación Quiero Vida Eterna Quiero Perdón Y El Señor Se Lo Va A Del Reino De Las Tinebras Al Reino De Luz Lo Que Dice Colosense 1 13 El Cuán Nos Ha Librado De La Potestad De Las Tinebras Y Trasladado Al Reino De Su Amado Hijo El Que Ha Nacido De Nuevo Ahora Es Miembro De La Familia De Dios Porque Hay Personas Que Dicen Y Porque Estos Se Laman Hermanos Porque Tenemos Un Padre Tenemos Una Sola Sangre Que Nos Ha Limpiado Tenemos La Mima Palabra Que Nos Engendró Para Que Naciéramos De Nuevo Cuanto Dicen Amén En Este Lugar Cuanto Dicen Amén En Este Lugar Entonces Desde el Momento Que Ya Aceptamos A Cristo Como Nuestro Salvador Personal Lo Recibimos Como Nuestro Salvador Nos Arrepentimos De Nuestros Pecados Dios Nos Engendra Por La Palabra Nacemos De Nuevo Pero La Realidad Hermano Es De Que Y Hay Muchos Conflictos Mayormente Los Nuevos Porque Hay 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 Personas Que Han Venido Y Me Han Dicho Pastor Pero Es Que Yo No Entiendo Yo 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 Recibí Al Señor De Corazón Pero 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 A mi Siempre Está El Deseo De Hacerlo Malo Como Se Le Acercó Un Joven Al Hermano Y Avila Y le Dice Hermano Y Ore Por Mi Y Le Dice El Hermano Por Que Quiere Que Ore Por Usted Joven Dice Porque A mi Me Vienen Malos Pensamientos Y Avila Dice Con La Humildad Que Él Tenía Dice Hijo Pues Van A Tener Que Orar Por Mi También Porque A mi Me Vienen Malos Pensamientos A Quien No Le Vienen Malos Pensamientos Entonces Eso Es Producto De Que Desde el Momento Que Nosotros Nacemos De Nuevo Tenemos Dos Naturalezas La Pecaminosa Adámica Mala Corrupta Pervertida Y La Naturaleza Divina Espiritual Que Se Recibe En La Regeneración O sea Que Cuando Dios Viene Y Nos Pone En Nuestro Interior Esa Naturaleza Divina Note Bien Que No Queda Anulada La Naturaleza Adámica Que Tiene El Hondo De Manera Que En El Cristiano Cohabitan O Coexisten Ambas Naturalezas Es decir La Carnal La Heredada Por Adán Y La Espiritual Heredada De Cristo Y Ahí Está La Lucha Lo Que Presenta Galatas 5 17 Que Dice El Apóstol Pablo Porque El Deseo De La Carne Es Contra El Espíritu Y El Espíritu Es Contra La Carne Y Estos Se Oponen Entre Si Para Que No Hagáis Lo Que Quisierais Entonces Es Ahí Donde Está Ese Antogonismo Esa Lucha Ese Conflicto Existente Entre Ambas Naturalezas Que Son Contrarias La Carne Y El Espíritu Nunca Se Van A Llevar Bien Y Este Conflicto En El Creyente Un Conflicto Permanente Una Batalla Constante Ahora Que Vamos A Hacer Usted Y Yo Llevamos Esa Naturaleza Carnal Como También Llevamos La Divina Si Hemos Nacido De Nuevo Entonces Que Vamos A Hacer Ante El Conflicto Que Vamos A Hacer Como Cristiano El Deber Del Cristiano Es Precisamente Fortalecer Su Nueva Naturaleza O Es decir La Nueva Naturaleza Divina Que Dios Te Implantó Tu Deber Es Fortalecerla Ese Es Tu Deber Porque De la Única Manera Que Vas A Vencer A La Vieja Naturaleza Al Viejo Hombre A La Vieja Mujer Es A Través De Fortalecer Tu Nueva Naturaleza Y Ahí Está El Problema Por Eso Que En Las Iglesias Abundan Muchos Cristianos Carnales Y Manifiestas Son Las Sobras De La Carne Que Son Borracheras Idolatría Lujuria Lasidia Fornicación Adulterio Que más Podríamos decir Ir Contiendas Enamistades Pleito Disensiones Etcétera Etcétera Cuando Actúa Un Creyente Así Cuando Ha Descuidado Fortalecer La Naturaleza Divina Que Dios Ha Puesto Dentro De Ti Como Como Se Fortalece El Viejo Hombre A Través De Que Del Pecado Si El Creyente Está Dándole A la Carne Y Pecado Y Pecado Y La Carne Quiero Esto Vaya Pues Quiero Marihuana Aquí Está La Marihuana Quiero Cerveza Aquí Está La Cerveza Quiero Mujeres Aquí Están La Mujeres Y Dándole Y Dándole Y Dándole Entonces Esa Vieja Naturaleza Adámica Se Engorda Se Pone Fuerte Y El Espíritu O La Nueva Naturaleza No Le Da Nada Está Débil Como Cierto Pastor Le Dijo A Un Joven Porque El Pastor Fue A Visitar Al Joven Que Se Había Quedado De Congregarse Y Cuando Llega Le Dice Pastores Que Yo No Puedo Yo No Puedo Porque Yo Siento Que Estoy En Medio Dos Perros Ilustrando ¿No? Yo Siento Que Estoy En Medio Dos Perros El Perro Blanco Me jala Para Allá Y El Perro Negro Para Acá Yo No Para Donde Salir Y Le Dijo El Pastor Está Fácil Dele Más Comida Al Perro Blanco Y Usted Ve Que El Perro Blanco Le Va A pegar Dos Patales El Perro Negro Y Lo va a vencer Quiere Usted Vencer Cuanto Queremos Vencer Pues Alimentemos Nuestra Vida Espiritual Congregues Don Cadocho Y Que Es Lo que Hacen Ustedes Los Martes Pues Que Brigan Por Su Ausencia Pero El Que Es Inteligente Se Congrega Y Ore En La Casa Y Lee La Biblia En La Casa Y En Todos Los Cultos Está Presente No Porque Sea Religioso Sino Porque Ha Entendido Que La Nueva Naturaleza Necesita Ser Alimentada Y Si Esa Nueva Naturaleza Está Sustentada Por La Palabra Por La Oración Por El Poder Del Espíritu Santo Vas A Vencer Los Deseos De La Carne Vas A Vencer La Vieja Naturaleza Alguien Puede Alabar La Gloria De Dios A Su Nombre A Su Nombre Alimentando La Naturaleza Divina En Tu Eso Te Va A Llevar Al Sometimiento De La Cruz De Cristo Eso Te Va A Llevar A Someterte Al Espíritu Santo De Dios Galatas 5 24 Estoy Finalizando Galatas 5 24 Y 25 Pero Los Que Son De Cristo Han Crucificado La Carne Los Que Son De Cristo Han Crucificado La Carne Los Que Son De Cristo Dije Han Crucificado La Carne Los Que Son De Cristo Han Crucificado La Carne Con Sus Pasiones Y Deseos Y Si Vivimos Por El Espíritu Andemos También Por El Espíritu Digo Pues Andad En El Espíritu Y Y Satisfi Hay Los Deseos De La Carne No Te Bien Si Usted Ha Nacido De Nuevo Si Hemos Nacido De Nuevo Ponemos En Orden Nuestro Comportamiento Usted No Va Andar Haciendo Show De Un Creyente Carnal Usted Ha Nacido De Nuevo Y Alimenta Esa Nueva Naturaleza Usted No Va Andar Haciendo Ridículos Usted No Se Va A Creer Más Santo Porque Una De La Forma Como Ataque El Diablo Es Que Te Dice Tú Eres Más Santo Y Tantito Ves Una Mota En Alguien El Diablo Dice Acúsalo Y Hace La Vida Imposible Mas Usted No Se Da De Cuenta Que Tiene Una Viga En Su Propio Ojo Cuidado Hermano Con La Arrogancia Cuidado Con El Orgullo Cuando Usted Ha Nacido De Nuevo Usted No Es Orgulloso Usted No Se Cree Más Espiritual Que Está A Su Lado Usted Dice Necesito La Gracia De Dios Oh Dios Ayúdame Y Si Ve La De La Divinidad En Alguien Dice Señor Ayúda Mi Hermano Que Supere Eso Este Verso Nos Concientiza O Este Pasaje Que Hemos Leído De Galata Nos Concientiza De La Naturaleza Pecaminosa En El Creyente La Única Manera Como No Vamos A Ceder A La Codicia De La Carne Es Colocando Nuestra Fe En El Sacrificio De Cristo Y Viviendo En Total Dependencia Del Espíritu Santo Finalizo Porque Es Tan Necesario El Nuevo Nacimiento El Nuevo Nacimiento Es Parte Esencial En La Salvación De Las Personas Sin Este Evento Tan Importante No Existe Esperanza Alguna De Salvación No Importa Que Religión Practique Me Importa Sea Lo Que Sea Si No Ha Nacido De Nuevo No Es Salvo Jesús Dijo A Nicodemo Que El Nuevo Nacimiento Era Una Necesidad O Es Necesario Nacer De Nuevo Sin La Cual No Había Posibilidad Alguna De Ser Parte Del Reino De Dios Es Es Necesidad Cristo Dijo Os Es Necesario Nacer De Nuevo Este Acto De Regeneración Proporciona Al recién Nacido La Capacidad Para Ver El Reino De Dios Y Para Entender Las Cosas De Dios El Que Ha Nacido De Nuevo No Anda Cuestionando Para Ofrendar Para Diezmar El Que Ha Nacido De Nuevo No Anda Y Por Que Tanto Que Construye En Templo Y Que Esa Locura Que Le Ha El Pastor Hoy Cuando Usted Ha Nacido De Nuevo Usted No Cuestiona Eso Porque Usted Sabe Que Somos Llamados A Engrandecer El Reino De Dios En Esta Tierra Sin El Nuevo Nacimiento O Regeneración Nadie Puede Ser Salvo Pablo Dice Que Los Incrédulos No Creen A Consecuencia De Su Separación De Dios Ahora Como Usted Se Siente No Me Conteste Pero Se Siente Usted Identificado Con Los Que Han Nacido De Nuevo O No Se Siente Identificado Con Ellos Eso Usted Respóndase No Usted Que No Estoy Preguntando Hermano Y cuánto Tiempo Lleva En Iglesia No Le Estoy Preguntando Hermano Y cuántos Días Se Congrega Te Estoy Preguntando Ahora Mismo Si Te Siente Identificado Cómo Te Sientes Usted No Se Siente Identificado Que Ha Nacido De Nuevo O Se Siente Identificado Que Ha Nacido De Nuevo Si Si Es Uno De Los Muchos Creyentes Que No Ha Nacido De Nuevo Hoy Dios Puede Hacer Ese Milagro Hoy Dios Lo puede Hacer Solo En El Evangelio Hay Salvación No Hay Otro Nombre Debajo Del Cielo Dado Los Hombres A Quien Podamos Ser Salvos Solo Cristo Jesús Salva Solo Cristo Jesús Perdona Solo Cristo Jesús Redime Solo Él Puede Salvar Tu Vida De La Condenación Eterna El Que Lo Cree Se Pone De Pie Con Todo El Corazón Aleluya Y le Da Un Fortísimo Aplauso Al Señor En Esta Hora Aleluya Dele Gloria Al Dios Dios Puede Hacerte Una Nueva Criatura Dios Puede Darte Un Nuevo Corazón La Biblia Dice Que El Que No Naciera De Nuevo No Puede Ver El Reino De Dios Cristo Dijo Os Es Necesario Nacer De Nuevo No Lo Dice El Pastor Interiano Lo Dijo Cristo Os Es Necesario Nacer De Nuevo Aquellas Personas Que Quieren Recibir Ese Milagro Esa Experiencia Extraordinaria Maravillosa De Recibir El Perdón De Nuestros Pecados A Través De Un Arrepentimiento Genuino Aquellos Que Han Entendido Por La Palabra Que No Están Identificado Con El Grupo De Los Nacidos De Nuevo Hoy Dios Te Llama Hoy Dios Te Llama Así Que Hacemos Un Llamado En Esta Hora Hacemos Un Llamado En Esta Hora ¿Quién En Esta Hora Quiere Echar Mano A La Vida Eterna ¿Qué Tengo Que Hacer Pastor Nada Simplemente Solo Creer En Cristo Simplemente Solo Depositar Tu Fe En Cristo ¿Quiénes Son los Primeros En Esta Hora ¿Quién Es El Primero En Esta Hora Que Dice Yo Necesito Yo Necesito El Amor De Dios Yo Necesito El Perdón De Dios Yo Necesito La Gracia De Dios Yo Necesito La Misericordia De Dios Amén El Señor Te Está Esperando El Señor Te Está Esperando Con Los Brazos Abiertos ¿Quién Es El Primero Que Dice Yo Necesito Yo Necesito De Dios Yo Necesito Esa Obra Maravillosa Extraordinaria De Dios Yo Voy A Pedir De Acuerdo A Lo Que Hemos Estudiado Por La Palabra Que Todo Aquel Que Se Siente Segurísimo Que Ha Nacido De Nuevo Levánteme La Mano Derecha Bien Alto Que Esté Bien Seguro Que Esté Bien Seguro No La Levanta Si No Se Siente Seguro Los Que Están Bien Seguros Levanten La Mano Bien Alto Bájela Hay un Gran Porcentaje Que No Se Sienten Seguros De Esa Obra Maravillosa Del Nuevo Nacimiento Usted Que No Levantó La Mano Gracias Por Su Sinceridad Pero No Se Vaya De Este Lugar Sin Salvación No Se Vaya De Este Lugar Sin La Gracias De Dios Venga Rápido Venga Rápido Usted Que No Levantó La Mano Usted Sincero Pero No Basta Con Eso Tiene Que Actuar En Fe Y Tiene Que Decirle Señor Entiendo Que Por Si No Puedo Pero Ayúdame Señor Ten Misericordia Cierre Sus Ojos Hermanos No Estés Mirando Quien Pasa Quien No Pasa Cierre Sus Ojos Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Rápido 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 No Te Estoy Preguntando Si Eres Creyente Solo Te Estoy Preguntando Que Si No Estás Seguro Que Ha Nacido De Nuevo Ven A Cristo Hoy No Te Estoy Preguntando Que Si Vas A Una Iglesia Solo Te Estoy Diciendo Que Si Has Nacido De Nuevo No Puedes Ver El Reino De Dios No Te Estoy Preguntando Cuantos Años Lleva De Ser Creyente Que Estoy Diciendo Que Si Vas Nacido De Nuevo No Puedes Ver El Reino De Dios Iglesia Levanta Tus Manos Que Hay Unción El Diablo Este Enojado Con Esta Palabra Que Estoy Predicando Porque Es Una Palabra Que Está Consolidando A La Iglesia Es Una Palabra Que Está Afirmando A La Iglesia Y Hay Aquí Hermanos En Esta Sección Hay Por lo Menos 20 Personas Que Necesitan Esa Obra Extraordinaria Del Nuevo Nacimiento Aquellos Que Quieren Nacer De Nuevo Para Tener La Salvación La Vida Eterna Venga Rápido Ahora Rápido Dios Le Bendiga Rápido 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 Dios Le Bendiga Rápido Aquí En Esta Sección Aquí Hay Adolescentes Hay Jóvenes Aquí Hay Niños Niñas Aquí Hay Caballeros Aquí Hay Damas Que Se Sienten Inseguro De La Experiencia Del Nuevo Nacimiento Hoy Venga Usted No Vino Para Ser Condenado Usted Vino Para Ser Salvo Jesús No Vino A Condenar Él Vino A Salvar Por eso Fue Que Le Hablo Al Religioso Nicodemo O Es Necesario Nacer De Nuevo Dios Le Bendiga Dos años Lleve En Una Iglesia Venga Cristo Venga El Señor Venga Dios Le Bendiga Dios Le Bendiga Rápido Así Es Así Es Así Es Solo Él Puede Salvarte Solo Él Puede Transformar Tu Vida La Iglesia No Tiene Poder Para Transformarte Un Pastor No Tiene Poder Para Transformarte Pero Cristo Tiene Poder Para Hacerte Una Nueva Criatura Quien Más En Esta Hora Quien Más En Esta Hora Que No Se Siente Convicto Seguro Que Ha Nacido De Nuevo Hoy Hoy Amigo Amiga Hoy Es Tu Día De Salvación Hoy Es Tu Día De Redención Hoy Es Tu Día Aleluya 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 En El Nombre De Jesús Que Sigan Pasando Las Almas La Iglesia Grita En El Nombre De Jesús Que Sigan Pasando Las Almas Al Poder Regenerador Del Espíritu Santo De Dios Dios Te Bendiga Hijo Dios Te Bendiga Hija Dios Te Bendiga Hija Venga Venga El Señor Rápido Venga El Señor Rápido Aleluya Tien Tien Yo necesito del Señor Quien más dice Yo necesito del Señor Quien más dice Yo quiero experimentar Yo quiero experimentar Esa obra maravillosa Dios te bendiga hijo No hay cosa más linda Que es experimentar el perdón de Dios No hay cosa más maravillosa Que es experimentar Esa obra regeneradora El día que yo iba a aceptar A Cristo como mi Salvador Los demonios me gritaban Y me decían No pases Tú no vas a poder cambiar Tú no vas a cambiar No vas a poder cambiar Porque uno piensa Que uno es el que tiene que Hacer la transformación No Aquí no se trata Que tú te transformas Es Dios el que te transforma Es Dios el que te hace Nueva criatura Quien más en esta hora Quien más en esta hora Yo quiero orar por este grupo De almas En este momento Extienda sus manos Iglesia Comienza a orar por este grupo De esta gente sincera Dios bendiga Aún los niños Que están pasando Eso es lo lindo Eso es lo lindo del Evangelio El Evangelio no es complicado El Evangelio es práctico El Evangelio es práctico Pero si todavía está sintiendo Es impresionante Es impresionante Cuando yo veo un niño Que viene a Cristo Si alguien más está sintiendo El llamado Persisto Por el Espíritu Jesús te está llamando Jesús te está llamando Voy a pedir a todos los que han pasado Y si alguien está sintiendo Que tu alma Que tu alma llegue al reino No Usted es un valiente Y en esta hora Solo dígale Con sus ojos cerrados Dígale Señor Jesús Jesús te doy gracias Porque has hablado a mi vida A través de tu palabra Tú lo dijiste Señor Que es una necesidad Que yo nazca de nuevo Para entrar a tu reino Sé Señor Que he pecado contra ti Pero ahora Genuinamente Sinceramente Me arrepiento De todos mis pecados Y públicamente Los confieso a ti Ahora Señor Te recibo Como mi salvador Como mi redentor Abro mi corazón Para que lo llenes De tu presencia He entendido Por la palabra Que has puesto La semilla De una Nueva vida En mi Por lo tanto Por tu palabra He sido engendrado Y creo Que por el poder De tu espíritu Ahora Por la fe En ti Recibo Esa transformación Esa regeneración Ese nuevo Es el nuevo nacimiento Señor Gracias Por amarme Por salvarme Gracias Señor Dele gracias a Dios Dele gracias Los diáconos oran Por los hermanos Los bendicen Para en el nombre de Jesús Gracias por esta vida Señor Gracias 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 Señor Gracias Gracias Oh Gracias Señor En el nombre de Jesús Por la fe en ti Señor Gracias Gracias.